¡A la primera recuerdo de mi gente de Venezuela! ¡A la primera recuerdo de Buenos Aires de Buenos Aires! ¡A la primera recuerdo de aquí! ¡La escala! ¡De como dije anteriormente! ¡Un señor! ¡Que más que yo digo, se cometió! ¡En un armado de Buenos Aires, Argentina, Venezuela! ¡A decir la huella que está haciendo para conseguir a Perra Arroyo! ¡A la primera recuerdo de Buenos Aires! 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 ¡A la primera recuerdo de Buenos Aires!